Cuidado general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal Las balas se acaban y el pueblo es inmortal Más bien ven y formemos las filas de la unidad Y vamos a la lucha cantando a la libertad Y vamos a la lucha cantando a la libertad Cuidado coronel, cuidado general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal Las balas se acaban y el pueblo es inmortal No queremos ladrones que nos vuelvan a robar Que se vayan, que se vayan y que nos dejen en paz Que se vayan, que se vayan y que nos dejen en paz Cuidado coronel, cuidado general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal Las balas se acaban y el pueblo es inmortal El gobierno y su pandilla se tendrán que marchar Porque el pueblo no los quiere y pronto nos dejen en paz Cuidado coronel, cuidado general, las balas se acaban y el pueblo es inmortal La conciencia de mi pueblo, su memoria viva está Y los Yankee 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 y Gracias por ver el video